Las lanzas avanzan implacables. Un grupo de indios ingresa en una población criolla. Atacan a los habitantes. De pronto, sucede algo insólito. Dos de los atacantes gritan, ¡Viva el Rey! Y alzan un estandarte real de Fernando VII de España. Ellos son los hermanos Pincheira. Estos hombres aún bregan por la monarquía española. Y están dispuestos a todo con tal de lograr su objetivo. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Durante 15 años, fueron la última resistencia de la corona española en el cono sur. Aunque eran criollos realistas, lograron liderar un importante grupo indio que nunca había estado bajo el dominio español. Muchos intentaron destruirlos sin éxito. Otros optaron por sumarse a sus tropas. Apasionados, apasionados, controversiales, realistas a ultranza, ellos fueron los hermanos Pincheira. En Maipú, el ejército de los Andes, bajo el mando del general José de San Martín, vence a las fuerzas realistas. Esta importante victoria permite que los revolucionarios puedan embarcarse rumbo a Perú, el último bastión español. Bernardo O'Higgins, aliado de San Martín, se convierte en director supremo de Chile. A pesar de la victoria de los partidarios de la independencia, en el sur de Chile, existen algunos grupos realistas que se niegan a rendirse. Para el director supremo, es fundamental suprimirlos. Se avecina una época asignada por la guerra a muerte. Lo que ocurría era que los realistas, ese ejército borbónico profesional muy numeroso, se mueve rápidamente, cruza el Bío Bío, se interna en la Araucanía, y ahí es donde consigue la alianza de grupos, la mayoría de ellos, araucanos, pehuenches, y se reorganiza rápidamente dando forma a una guerrilla. Es una guerra sin cuartel, sin juicio previo, es la eliminación del enemigo. Estaba claro que uno de los dos bloques tenía que desaparecer o uno tenía que asimilar al otro. Y la guerra a muerte muestra exactamente las debilidades de lo nuevo que no se termina de imponer y la fortaleza que todavía tiene el orden antiguo. Hacia 1817, el director supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, se propone terminar con todos los grupos leales a la corona española. Uno de estos se encuentra en el Colegio de Franciscanos, ubicado en la localidad de Chillán. Allí estudian los hermanos Antonio, Santos, Pablo y José Antonio Pincheira. La familia de los Pincheiras tienen una historia vinculada a su existencia cerca de la ciudad de Concepción, en la provincia de Concepción, en Chile. El grupo de los hermanos está hacia la primera mitad del siglo XIX, cuatro varones y dos mujeres. Dos de ellos, los menores, van a integrar, por una serie de eventos que van a sufrir, parte de los grupos realistas que van a seguir resistiendo la campaña de la independencia. Los hermanos Pincheira comparten los días de clase junto a las prestigiosas familias chilenas. En aquel ámbito educativo, existe una firme adhesión a la corona española, sostenida tanto por el alumnado como por los frailes. Pero los rumores llegan a oídos del director supremo O'Higgins, y su respuesta no se hace esperar. El Colegio Franciscano de Propaganda FIDE de Chillán fue clausurado exactamente después de la Batalla de Chacabuco en 1817, por órdenes y decreto específico de Bernardo Higgins. El convento servía de refugio de las tropas realistas. El otro motivo de peso era que los franciscanos se habían dedicado, ya de la época de 1780, en plenas reformas borbónicas, habían actuado como misioneros en la zona de la Araucanía, al sur del Bío Bío, y en la precordillera, en la zona de los Pehuenches, en donde tenían firmes loncos aliados que se le van a sumar luego como defensores de la misma causa realista. Posteriormente, los hermanos Pincheira se unen a las fuerzas que arenga Vicente Benavides. Este líder cuenta con el apoyo directo del virrey del Perú, Joaquín de Pesuela. La estrategia de Benavides se denomina Guerra a Muerte. Consiste en ataques sorpresivos, saqueos, incendios y robos a revolucionarios chilenos. Todo lo necesario para eliminar al enemigo. Lentamente, los Pincheira logran un lugar de importancia del grupo. Pero los años venideros ponen en vilo la lucha armada que llevan adelante. En 1822, Vicente Benavides es capturado y ahorcado. Dos años después, su sucesor, Juan Manuel Pico, corre la misma suerte. Finalmente, el mando del grupo recae en el comandante Miguel Cenocieín. Pese a los cambios de liderazgo, el verdadero poder reside en los Pincheira. La noticia los dejó estupefactos. Los independentistas vencieron en Ayacucho. Saben que a partir de ahora, la defensa de la fidelidad al rey de España será más difícil. La noche transcurre entre intensas deliberaciones. Al día siguiente, se da la orden de movilizar todas las tropas. Los Pincheira se dirigen hacia un nuevo destino. El este de la cordillera de los Andes. Hacia 1826, en los valles de Barbarco y las lagunas de Pulavken, se halla el último reducto realista en el sur de América del Sur. Es un punto estratégico en los circuitos comerciales de la región. La muerte del comandante Miguel Cenocieín otorga a José Antonio Pincheira el control total de las fuerzas. Sus filas están compuestas por militares españoles, representantes del clero, campesinos, indios y desertores del ejército revolucionario. Constituyen una población asentada en el ámbito indígena de lo que hoy sería el territorio del norte de la provincia de Neuquén. Su origen es multietnico porque hay población chilena, hay población que va a provenir de las provincias rioplatenses, hay población indígena. Y entonces, en ese sentido, la convivencia a veces va a ser compleja. Se sabe que los pincheres van a establecer una ley muy rígida en ese aspecto, lo que va a tener que ver la convivencia al interior del pueblo. Inclusive hay gente que viene a hacer intercambios comerciales y se van a llevar una impresión de que es una población mestiza, con partes de lo que era propio del mundo español y partes de lo que es el mundo indígena, que todavía sigue vivo y presente en ese territorio. Pero lo que les da su fuerza es la alianza con grupos indios independientes del poder español y también del criollo, que aceptan a los pincheira como sus líderes. Con el paso de los años, la comunidad instalada en Barbarco crece. Los malones, liderados por los pincheira, consolidan su poder e influencia en la región. Se convierten en la principal amenaza para las fronteras de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y las Pampas bonaerenses. El ganado obtenido en los ataques se utiliza no solo como alimento para las familias que habían migrado con los pincheira, sino también como mercancía para sellar alianzas. De esta forma, los pincheira trazan acuerdos con campesinos y hacendados de Chile y Mendoza. Esto les permite obtener armas, además de información y refugio, en caso de ser necesario. Mientras tanto, Buenos Aires atraviesa un periodo candente. Por un lado, la guerra con el Brasil. Y por el otro, la tensión creciente entre unitarios y federales detonada a partir de 1825. Aunque parece lejana, esta situación envolverá muy pronto el entorno de los pincheira. Desde Barbarco, José Antonio Pincheira lidera el último reducto fiel al rey Fernando VII. Pero la guerra civil entre unitarios y federales, que se inicia en 1826, también alcanza esta región. La frontera sur de Mendoza queda desprotegida por falta de tropas. El gobierno de esa provincia debe tomar una decisión rápida. Decide pactar con el único hombre que puede darle seguridad. José Antonio Pincheira. De esta forma, se firma el llamado Tratado de Carrizal entre las autoridades mendocinas y Pincheira, convertido ahora en comandante general de la frontera sur. Es el momento más alto de su poder. Pincheira aprovecha esa debilidad coyuntural, amenaza y logra un tratado inédito, insólito, que fue absolutamente criticado por todas las partes, incluido el gobierno de Santiago, que fue firmar el Tratado de Carrizal. Eso significó que se lo reconoció comandante general de la frontera sur de Mendoza, lo cual generó pánico, porque no se podía creer cómo el gobierno de Mendoza había sido capaz de darle semejante rol y atribución a lo que había sido, a quien era todavía, el principal enemigo de la causa revolucionaria. De hecho, Pincheira lo planificó muy bien, porque durante un año y un poco más que duró y estuvo vigencia ese tratado, logró el abastecimiento total del campamento de Barbarco. Pero no todos celebran el acuerdo de José Pincheira. Su hermano Pablo y su principal, Julián Hermosilla, deciden apartarse de él. La victoria del cacique realista tiene una corta vida. En 1830, el gobernador Juan Corbalán y varios miembros de su comitiva son asesinados. La acusación recae sobre Pincheira. Aunque niega su participación en el crimen, su figura empieza a perder influencia. Muchos de sus seguidores aceptan el indulto del gobierno chileno y abandonan sus filas. El antaño hombre fuerte de la cordillera de los Andes transita su hora más oscura. Un grupo de jinetes se aproxima. Un muchacho advierte el peligro. El cacique ordena que todos se preparen para combatir. Pero la victoria parece algo difícil. Los soldados enviados por el presidente chileno José Joaquín Pietro cercan el campamento. Pincheira debe decidir inmolar a los más de 150 hombres y mujeres a su mando o entregarse. Finalmente, José Antonio Pincheira y se entrega. Pincheira se entrega solo, acepta un indulto, pide que le dejen el territorio, su cargo de comandante, que le dejen su gente y que abasteza su campamento y que de algún modo toda esa gente subsista. Entonces, el presidente Prieto no acepta esas condiciones, pero bueno, a este líder lo deja vivo, un poco como queriendo mostrar que ahora el Estado está en condiciones de asimilar y hacerse cargo del enemigo. Lo pone como mayordomo de su propia estancia, dos años, luego le devuelve la estancia de la familia y ahí muere, a los 84 años, vive varias décadas más porque era muy joven todavía, con su familia y de sus hijos. Durante 15 años, los hermanos Pincheira marcaron a fuego la frontera sur. Su vida representó el último y desesperado intento de los partidarios del rey de España para mantener a Sudamérica en sus manos. incluso lograron hábilmente negociar alianzas y ser seguidos por grupos indios que habían mantenido su libertad frente a los españoles y que querían seguir conservándola frente a los criollos independientes. Con el paso de los años, los hermanos Pincheira perdieron su poder y se convirtieron en algo vetusto. la última expresión del poder español en sus antiguas colonias del sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!